Ayer tuvimos una reunión aquí que convocó a la supervisión por el tema del encuentro de escuelas agrotécnicas y de los servicios rurales con la idea de terminar de ponernos de acuerdo sobre la fecha y el lugar. Ayer nos juntamos casi todos los directores de la regional y terminamos de ajustar algunas de las particularidades del encuentro y la novedad fue que nos visitó la gente del equipo técnico porque el día viernes nos habíamos reunido con el director de nivel, el ingeniero Aríngoli, pidiéndole apoyo para el evento. Bueno, el ministerio comprometió su apoyo y ayer estuvimos trabajando todo el día con la gente del equipo técnico e inclusive fuimos a ver el lugar donde se va a hacer, que es en la localidad de Melo, para terminar todos los detalles. Ricardo, en lo que respecta al colegio de Vicuña Maquena, bueno, el IPTAIN 65 va a preparar y va a trabajar para ir a presentar también. Sí, nosotros somos del grupo de escuelas que comenzó con los encuentros, la escuela base y los anexos rurales y bueno, vamos a volver a participar este año, este año va a ser el quinto encuentro que se hace y tiene la particularidad que en los primeros encuentros nos juntamos, el primer encuentro nos juntamos 7 escuelas, en el segundo 12, luego llegamos a 20, que lo hicimos dos años seguidos, 20, 23 y este año es muy probable que el número de escuelas sea alrededor de los 50. Es importante, ¿no? Porque, bueno, cada uno va mostrando su actividad y un poco lo que tiene que ver con lo que hace cada colegio, digamos. Sí, la idea es poder mostrar la escuela, socializar experiencia con otras escuelas, con otros que los alumnos socialicen cada uno su experiencia, conozcan alumnos de otros lugares. Este año van a estar involucrados cuatro regionales de inspección, que es la sede sur, parte de la sede de Marcos Juárez, parte de la sede que está de unión, de la ruta 9 para abajo, y la inspección de Traslasierra, que son escuelas con las que ya hemos tenido un intercambio hace dos años, y nos vamos a juntar en la localidad de Melo, y también va a haber una participación de lo que son los servicios rurales anexos, que tengan la especialidad agro y medio ambiente, que también van a participar en el encuentro y van a tener su espacio donde van a poder trabajar el tema de proyectos productivos de base local.